Suéltalo, tú suéltalo, eh, eh, para Ariel y la banda de... el 2 Vamos a bailar señores, que hoy en esta noche, la música, la música de la inmortalísima Sonora Matancera, eso de tocar aquí y no tocar Matancera, no me lo va a perdonar ni, no me lo perdonan ni Dios Y de nuevo ante ustedes, señoras y señores, Daniel Santos y la Sonora Matancera, que nos interpreta la guaracha de Pablo Cairo, Palatimba Ya lo oyeron señores, el inquieto Anacobero, señores, llegó el jefe Señores, Sonora Matancera Para ese famoso José Luis, cuarenta de tenos Para el América Y toda la banda del reclusorio Sur Para el Remy y el Sapo Toda la banda de Matamoros Para el famoso Gori y el Charmin ¿Y dónde está? ¿Me haces caso? ¿Para quién? Vamos para San Juan, Puerto Rico De parte de Sonido Zorro Para la blaca del Quique Para Vanessa de parte de Charmín Vamos señores, honorísima matancera Vamos para Chuchu y sus traviesos Venga de nuevo para Chuchu y sus traviesos Acabando esta pelota, acabando estas discos de regalo A cabrón se parecen los que estaban en mi caja ¿Qué pasó? Para toda la banda del 2 de tenos Ese famoso Bacle Pepito señores Para el tanque que está en el norte ¿Y yo qué culpa tengo? Ay, para José Luis 40 de tenos Señores Vamos en especial para ese famosísimo Noel Para Noel Para Aztecas Para Memini y sus conejos Sale duro Manteca Para el famosísimo Enrique Llegó este famoso Enrique de Ledi Blanco Primo de sueño latino Y todo el Frabillo 33 Y ese famoso Bacle Para el tiburón El reclusorio norte de parte del caballo Oro animal Dale duro Manteca Y no es el famoso Pikachu Ay chicos andas Pikachu Y ahí viene el cachito que me gusta Ahí viene el cachito que me gusta Para todo el pollo Venga sabor Ya te cansaste Te llama Palatimba señores Palatimba 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 Para el Borolas En el reclusorio norte Hasta parece que estamos dejando En el reclusorio tú Palatimba El fondo Pídeselo a una vieja Palatimba Y ese famoso Paquito Jamón Pito gallito Paquito Jamón Dale duro Pikachu Dale duro Manteca Para Lupe Para Lupe La ropero Y suica Nancy De parte de todos sus yernos Para todo el cuarenta y uno Para el carecas del cuarenta y uno Ahí viene el cachito que me gusta Espérame manito Deja que pase el cachito Para la patrona Elba Para la timba Oh mi chanjú Para la timba Mi yema ya Para la timba Oh Bajalá Para la timba Tumbero calla mar Para la timba Oh nare de baile Para la timba Tumbero calla mar Para la timba Para Daniela del cuarenta y uno De tenos y esa noche nos acompaña Para la timba Para la timba Oh Bajalá Para el mora Tumbero calla mar Cuarenta y uno de Chucho Carranza Para la timba Oh nare de baile Para la timba De parte de que es Del John Para Omar de Rivero Y ese famoso Raúl San Juan Puerto Rico Dale duro Mandeca José Chávez Mandeca Y me está escuchando Juanito De San Juan Puerto Rico A la cabina El sonido por favor Ese chido de escapo A la cabina Ese famoso Cofi En Tepito Para el Lentejas Para el Lentejas Para el Lentejas Para el Lentejas Nosotros hasta las boletas Hacemos bailar señores Nosotros hacemos bailar al cojo Para el Lentejas Para el Lentejas Para el Lentejas Para el Galán del Norte Disco es Chaparrito Nosotros hacemos bailar hasta el cojo Ya te vas Te vas con cuidado Para el pelón de San Cosme De parte de Supremo el MOL Fondo Musical